Música Soy Abonar Guerrera, el día de hoy estamos aquí en el palco solo para mujeres como mamá disfrutando del partido Y gané esta gran promoción de un palco solo para mujeres, solamente mandé mi fotografía con un jersey rosa Y fui una de las ganadoras para vivir esta experiencia El partido estuvo super padre, vamos 3-0 y nada más recuerden que con su abono todo puede pasar Salud Música Mi nombre es Albert Coquillo, soy abonado, me tocó participar en un concurso de minadas y me gané un saludo con palcos años Música Música